El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, el fútbol con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios, millonarios, mi vida entera y mi alma te daré, a mi Dios, siempre seré bien, mis colores siempre han sido el azul y el blanco. Millos, 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 millonarios, si señores y señoras, que cosa tan maravillosa, le ganamos a los paquetes sin gol en su casa y los hundimos en el fondo de la tabla prácticamente, a ocho días de la final, el junior de Barranquilla no está clasificado ni entre los ocho y jugó un partido desastroso, como dice Antonio Casale, proceso, volvió mierda a dinero, qué horror el junior, cómo votan la plata, qué cariaco, qué vaca, qué pacheco, qué vieira, nada, nada, nada tienen, es una porquería de equipo, un árbitro muy sesgado y esta vez nos salvó el VAR, porque el árbitro no dudó en invitar un penalti inexistente y en anular un gol absolutamente legítimo, el VAR nos salvó, porque estos costeños compran árbitros, el grupo Char siempre ha comprado árbitros, al igual que el grupo Ardila compra árbitros, a mí me dicen muchos corronchos en los comentarios, a mí, a mis vídeos, que de dónde, que son unas víctimas, víctimas, semejante equipo tan malo, cuántos técnicos van a quemar, Comesaña va a ser expulsado del junior de Barranquilla por decimaprimer vez, qué desastre, qué desorganización de equipo, lo único que tienen es plata y la invierten mal, el fiasco Borja, ahora el tal Vaca, yo no he visto Vaca de qué, y lo único que les funciona es Carmelo Valencia, y contrataron a Fernando Uribe de Adorno, Millonario sufrió el primer tiempo, pero se defendió, los centrales muy bien, Juanito Moreno excepcional, Gómez, Tinito Gómez, Andrés Gómez, fue la figura del partido, todo el partido generando peligro, yo creo que el señor Beira tuvo que ir al baño varias veces porque las tenía acá, y solo se trajo uno, Juanito Moreno muy bien atrás, Cuenú muy bien, me encantó la defensa de Millonarios, Bertel excelente, tuvo participación en el gol, y el gol fue un golazo, maestro, un golazo, qué tal la jugada, que le empieza Cataño, después Andrés Gómez se les vuela, hace un remate que rebota ahí como dos veces, el aso la trata de meter y no puede, y el amuleto, por Dios, grande, grande Jader Valencia, sí señores, grande, golazo, golazo, pero la figura, a mi juicio, es Gómez, la desfigura, el arquero Vieira del Junior, qué horror, qué tipo tan tramposo, tan mañoso, aún en su casa quema tiempo, qué complejo de inferioridad tan grande, el de los tiburones, vamos a ver cómo nos va, estamos a ocho días de la final, otra vez en Barranquilla, y yo creo que Millonarios tiene con qué, y parece que sí vienen Montero y Ginás, y vamos a ver cómo se plantean las cosas en esta primera final, Millonarios sí se va a ganar esa final, y Dios mío, qué horror el Junior, de verdad, yo adoro a Barranquilla, es una ciudad por la que siento gran respeto, admiración, cariño, mi hija vivía allá, pero el equipo es un desastre, es un desastre, cómo manejan ese equipo así, el PSG, los paquetes sin gol, criollo, Junior de Barranquilla, PSG, criollo, paquetes sin gol, hace rato no veo que el Junior haga una buena presentación, ha ganado solo tres partidos en esta liga, y ya vamos por la fecha de 12 o 13, Millonarios suma 27 puntos con un partido menos, ya le sacamos nuevamente ventaja a la Unión Magdalena, y tenemos un partido menos contra el Medellín en Bogotá, que es un partido ganable, o sea que virtualmente podríamos ya estar con 30 puntos, pero con un partido menos somos líderes, delantera más goleadora, arco menos vencido, Juanito Moreno se fue en blanco, entonces realmente el desempeño del proceso de Gamero es excepcional, yo no sé, ¿habrá tóxicos todavía? Yo no he visto a los tóxicos hablar hace mucho tiempo, de verdad, hace mucho tiempo, sí señores, ¿se perdió contra el Once Caldas? Pues sí, algún día se pierde un partido, pero hoy se vuelven a contradecir esos tóxicos de oficios que dice que Millonarios solo le gana a los chicos, pues que yo me acuerde ya le ganamos a Nacional, le ganamos a Junior, vamos por el América, si es que se puede llamar grande, le ganamos a Santa Fe, ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? ¿qué más pretenden? Por Dios Santísimo, un poquito de respeto con el mejor equipo de fútbol de Colombia hoy, tenemos dos jugadores en la Selección Colombia que seguramente no van a jugar, pero claro, había que desbaratar el equipo de cara a la final de la Copa para ver si el Junior gana algo, no, 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 señores, qué alegría, qué felicidad siento por un Millonarios que va para campeón de Copa y campeón de Liga, sí señores, un Millonarios que juega ordenadamente, que está sacando canteranos con mucha frecuencia, que los canteranos se están cuajando, Andrés Gómez es un crack, Daniel Ruiz es un crack, fíjense que los cambios, ese era otro punto, me falta ese y el de McAllister, los cambios le funcionaron a Gamero, el gol lo hicieron los tres emergentes, pues los dos emergentes, porque participó Eraso, lo metió Jader y es tu Andrés, que él sí era titular desde el comienzo, entonces, muy bien profesor Gamero, me admiro y lo respeto y lo felicito profundamente, lo de McAllister, una lesión, ni siquiera piteó falta del señor atracador este, Vergara, creo que se llama, ladrón, pícaro, asalariado de Char, pero trató por todos los medios de joder a Millonarios y no pudo, salió lesionado McAllister, no he leído, no sé qué reporte haya, Dios quiera que se recupere pronto, pero Cataño entró y fue el gestor de la jugada del gol, luego eso del cuentico de la nómina corta de que mire uno al banco y no hay nada, cada vez es menos cierto, miramos al banco y entraron y resolvieron el partido, los señores que estaban en el banco, luego la nómina no es corta, eso es una falacia, eso es una calumnia y McAllister ojalá se recupere, yo sabía que McAllister con lesión o sin lesión no aguantaba los 90 minutos y de hecho el refresco de Cataño fue muy importante para la victoria. Yo como siempre en estos partidos, pues me quito el sombrero en primer lugar por Andrés Gómez, me quito el sombrero por el amuleto Jader Valencia, me quito el sombrero por Cataño, me quito el sombrero por Juanito Moreno y viva Millonarios, miren, hacía muchas décadas Millonarios no ganaba en Barranquilla por Liga, mucho tiempo, pero esta racha se rompió y cuando se rompe una racha de esas es para quedarse, por eso es que estoy seguro que Millonarios va a ganar el partido de ida en Barranquilla por la Copa Bet Play y ¿saben qué? Millonarios no solamente se va a ganar la Copa Bet Play, sino se va a ganar la Liga este año y ¿saben por qué estoy tan seguro? Porque lo dijo Refisal y si lo dice Refisal, póngale la firma. Oliver está celebrando desde anoche, yo creo que esta semana ya lo perdimos, por ahí hasta el domingo, está muy contento, dice que se fue con unas gatitas amigas, que está feliz, que qué maravilla, que no lo espere el fin de semana, que llega el martes, pero que por favor les recomienda que se sigan lavando las manos, que la pandemia sigue y que si bien ya está muy controlada, hay que usar tapabocas en recintos cerrados con mucha aglomeración de gente y vacunarse, que es lo más importante, que la vacuna no es veneno y es lo que salva vidas y lo que está ayudando a derrotar la pandemia. Sin ser más, les recuerdo, Millonarios campeón de Copa y campeón de Liga, ¿por qué? Porque lo dijo Refisal, y si lo dice Refisal, póngale la firma.